Música Desde ya que Hernán supo hacer una última mejor vuelta en la que yo tuve un recaudo de aceite y también felicitarlo a él por hacer la segunda serie más rápida un gran logro del equipo, una linda postal para llevarse a casa así que bueno, feliz, contento, con muchas ganas ansioso por el día de mañana y a darlo todo en la regana perfecta ¿Van a correr juntos? ¿Por lo menos en el inicio? Me parece que no A Hernán es un tío que le encanta ir para adelante que encanta ganar, te lo hace saber siempre así que me parece que... ¿A vos también o no? Sí, claro A ver, no sé si a esta altura del año pero claramente sí así que bueno, ya dejó claro que si había ido a haber un roce teníamos que ir los dos a la chapa así que habrá que friar O sea que lo hablaron el tema, digo por manera... Sí, sí, sí Si con Hernán en realidad charlamos todo la realidad es que es una gran persona, un gran piloto y feliz de estar los dos en esta estructura compartiendo un montón de información y dándole para adelante juntos la realidad es que después los resultados son una circunstancia lo importante es tener el rendimiento que estamos teniendo Los dos del equipo se quedaron con las dos series creo que no solamente contentos por tu victoria por haber hecho la más rápida sino también por lo que significa estar los dos adelante mañana en la final Sí, largamos, bueno yo con mi compañero de equipo de INEFA en los dos en la fila así que estamos muy contentos concentrados para mañana y bueno, será una carrera larga son 25, 20 vueltas, 18 vueltas y bueno, 18 vueltas así que concentrados y bueno, vamos a tratar de terminar bien ahora trabajar con el ingeniero Marcos Mata para conseguir un buen ritmo y estar ahí por la carrera parecía que no te sobraba ni un milímetro porque cuando venías, sobre todo en la bajada de la S venías, entrabas de costado en un momento se te ponía el auto todo, me imagino, buscando la serie más rápida Sí, siempre con el turno, digamos, un poco en el ritmo y bueno, traté de ir concentrado de ir a buscar la serie más rápida venía, ya que en clasificación venía a menos cuatro décimas y me pasé en el frenaje y bueno, ya no lo considero así que contento, concentrado